Hola a todos, hoy os voy a enseñar unas compritas que me he hecho y os voy a hacer un unboxing de un libro que me he comprado que la verdad que le vi uno muy similar de scrap a Esther del baúr de té y la verdad que tenía muchas ganas de tenerlo y después de ver el tutorial que hizo con el libro me han entrado muchísimas ganas y os lo voy a enseñar y os lo voy a explicar un poquito a ver qué tal os parece así que bueno voy a empezar por las compritas, estas semanas son muy pocas, son muy poquitas pero bueno como sé que os gustan os las voy a enseñar en primer lugar he descubierto un sitio donde venden washi-tay de tela que tengo varias cositas planeadas para hacer y como los vi muy bien de precio como veis 60 céntimos me gustaron mucho, las vi muy bien de precio y decidí comprármela son de 1,5 centímetros por 4 metros o sea que están bastante bien os las voy a abrir las dos para que las veáis una es esta, mirad que bonita además si se puede quitar esto veis que montón trae pues la verdad que está súper bien, viene 4 metros y está súper bien, vamos, yo la he visto muy bien y como veis voy a poner así para que no os dé reflejo, así mejor esta de florecitas rosas que me encantó, la verdad que es que me pareció una pocholada y esta también que me gustó mucho, a mí que me encanta el verde pues la vi con florecitas, también de 4 metros, exactamente igual voy a ver si puedo separar esto para que lo veáis, para que veáis que gordita es si no, no, está bien pegadito, veis es bastante grande, son de tela y sigo sin acordarme del nombre, lo busqué pero sé que es una washi-tay, tiene otro nombre pero no me acuerdo y me compré estas dos, la verdad que me gustaron bastante y ya poquito a poco me estoy haciendo una pequeña colección de cintas adhesivas de estas que la verdad que es que me encantan y para el tema de manualidades vienen muy bien esto por aquí y después de Hama, sucumbido de nuevo a la Hama Mini aunque dije que no me la iba a volver a comprar la verdad que es que he estado haciendo cositas y me ha vuelto a picar el gusanillo le he querido dar una oportunidad pero esta vez en vez de comprarme estas de Hama Mini me la he comprado de mini y aparte me he comprado los colores sueltos como dije la última vez que comenté lo de la Hama Mini, creo que fue en el tutorial del ketchup y la mostaza de los pendientes aquellos kawaii que hice he decidido comprarme los ya separados por colores entonces me he comprado estos cuatro de primera porque son así colorcitos pastel ahora lo enseño más detenidamente porque quiero hacer avalorios de tipo kawaii y la verdad que es que estos colores los vi y vienen súper bien para eso os lo voy a enseñar, está este verde ¿veis? que está súper bien bueno, esto me ha costado 60 céntimos y viene 700 la bolsita original de Hama Mini cuesta 1.70 bueno, al menos a mí me cuesta 1.70 y viene en 2.000 así que si salen buenas está bastante bien de precio 60 céntimos entonces me he comprado estas que son verdecitos y estas traslúcidas que son estas moraditas que si os dais cuenta tienen tienen purpurina y ya os digo para las cositas kawaii van a quedar súper bien esta rosita que es muy parecida a la morada pero no son traslúcidas también con purpurina y estas amarillas que como veis también tienen purpurina son traslúcidas y la verdad que por 60 céntimos me parecieron me parecieron que estaban bastante bien de precio estaban muy bien presentadas y bueno voy a darle una oportunidad a ver qué tal funcionan y ya os contaré de todas formas como sabéis os haré los tutoriales con jama de lo que haga lo haré con jama midi para explicarlo bien y pero después enseñaré cómo hacerlo con mini así que bueno estas son las jamas que me he comprado y ya mi autorregalo yo como os comenté en uno de los tutoriales de las compritas yo todos los meses me hago un autorregalo yo como dije como no tengo abuela ni simplemente que me apetece darme un caprichito todos los meses no me gasto un dineral pero siempre procuro comprarme todos los meses algo para para mí algo que me guste un capricho o algo que tenga muchas ganas obviamente dentro de un precio razonable así que me he comprado esto además me ha hecho muchas gracias porque me lo han envuelto y ya sí que es un autorregalo total os lo voy a enseñar es un libro que se llama destroza este diario os explico voy a voy a quitar un poquito el foco para que para que no haga reflejo así os explico obviamente yo no voy a destrozar este diario vale yo si esta gente que va siguiendo al pie de la letra bueno os lo voy a abrir os lo voy a ir explicando vale a ver tengo por aquí un ratito esto es primicia primicia total espera os voy a coger las tijeras que las he traído por si acaso tenía problemas ay que ganitas tenía de abrirla por dios llevo todo el día que me lo compré esta mañana bueno destroza tu diario es de Kerry Smith que tiene una serie de libros hechos para la creatividad vale para para fomentar la creatividad para los que no sepáis bien de que trata este libro a ver que os doy ahora un poquito más de luz si es que antes con el con el plastiquillo daba daba reflejo a ver aquí viene transforme mejor a través de la creatividad pues bueno este día este libro trata de o lo voy a leer para que lo veáis en advertencia durante el proceso de creación te ensuciará es posible que acabas manchado de pintura y otras sustancias te mojará puede que te preguntes por qué te pido que hagas ciertas cosas y que recuerdes con pena el perfecto estado en el que encontraste este diario a lo mejor empieza a haber destrucción creativa por todas partes pues bueno os lo voy a ir enseñando me va a crear me va a mandando una serie de pautas que yo tengo que hacer con el diario obviamente hay algunas que por ejemplo escribe tú mismo los números de esta página entonces tienes que ir enumerando las páginas deja esta página en blanco a propósito entonces hay muchos vídeos en youtube y muchos sitios donde literalmente hacen bestialidades con el libro yo no mi intención no es esa ni mucho menos yo lo que quiero es dar creatividad y personalizar este libro yo si lo que estáis los que sepáis de qué va este libro pensáis que lo voy a destrozar que le voy a escupir que lo voy a tirar por un balate despediros de eso de esa idea porque no lo pienso hacer porque me parece una aberración destrozar un libro pero sí como se me ofrece la oportunidad por ejemplo quema esta página obviamente yo no voy a quemar esta página yo quemaré algún papel o algo aparte y con la ceniza haré un dibujo por ejemplo que más que más vierte derrama gotea escupe lanza tu café aquí a ver obviamente no voy a escupir el café ya me inventaré algo para dibujar aquí con el café y dar creatividad la verdad que es que está muy ya os digo está súper original traza línea gruesa y fina aprieta mucho con el lápiz entonces tienes que encargarte de decorar veis tenéis que ir decorando pues esta página es para que dejes la huella de tus manos de tus dedos ensuciatela y después aprieta sobre el papel por aquí por ejemplo no sé me puedo pintar la mano de pintura y dejarla aquí el caso es personalizarlo pero intentando que sea lo más creativo posible ya os digo nada de destruir en todo caso modificar o darle color pero destruirlo no lo pienso hacer porque vamos ya os digo me parece lo peor romper un libro por ejemplo colorea esta página os voy a enseñar así me viene una página en blanco una página en blanco y aquí puedes hacer el dibujo que quieras no puedes dejar nada de color a ver lanza algo un lápiz una pelota impregnada de pintura aquí ya no sé ya me iré inventando algo prensa hojas de árboles y otras cosas que encuentres entre estas páginas entonces por aquí puedes decorarlo con hojas con flores no sé ya tienes que ir dándole a ver rasca con un objeto afilado se supone que esto cuando lo rasque va a quedar de color blanco obviamente no voy a apuñalarlo voy a hacerle un no sé ya pensaré ya pensaré lo que hacer así que bueno es que sabéis lo que pasa que es que tampoco quiero mirar de que os lo he enseñado para que hagáis una idea de qué va es que realmente no quiero saber lo que hay porque cada día o cuando lo haga quiero descubrir lo que me espera así que aunque me muero de ganas no lo voy a abrir he visto estas primeras páginas pero no quiero verlo quiero ir descubriéndolo cada día que lo haga así que si queréis os parece a partir de ahora seguramente este fin de semana ya me ponga aquí a bichearlo he pensado que uno de los vídeos que os puedo subir semanalmente o cada 10 días no sé depende también del tiempo que tenga ir enseñando cómo va la evolución de mi diario vale ya os digo no voy a destrozarlo voy a darle color dejémoslo ahí no pienso destrozarlo así que bueno ya ya os iré contando bueno os iré contando no os lo iré enseñando y ya me diréis qué tal os parece vale aquí por ejemplo pues por atrás comparte tu diario destroza este diario tal esto es para que para que lo vayan enseñando en alguna página supongo y aquí vienen unas ideitas de las cosas que hay que hacer por ejemplo el de las flores que os he dicho de la hoja ¿veis qué bonito queda? a ver si enfoca queda súper chulo me parece súper original y es una forma de de dar creatividad de dejar volar tu creatividad mejor dicho después este por ejemplo a ver qué dice aquí a ver no lo entiendo no lo veo muy bien este por ejemplo se le ha puesto nubes de fieltro a esta página a esta se le han pegado pegatinas ¿veis? como veis no es necesario destruir este diario simplemente es modificarlo a nuestro gusto y personalizarlo lo más lo mejor posible ¿veis? aquí esto es como quedará al final de todas las cositas que le vamos haciendo pues irá pillando esta forma porque claro con todas las cosas que le vayamos poniendo y tal y me parece una forma muy bonita de mirad este que gracioso a ver si lo enfoco esta hay una de las hojas que hay que llenarlas de pegatinas pues bueno la han llenado de pegatinas de naranja y de fruta me parece súper súper gracioso así que bueno a ver aquí crea una línea y no pares ¿veis? aquí puedes hacer los dibujitos que vosotros queráis y tal así que bueno como veis esto es es que no voy a hacer así de todas las cositas que se puedan hacer pero ya os digo no quiero verlo quiero que sea sorpresa cada día así que nada a partir de ahora en cuanto empiece a decorarlo y a y a destrozarlo entre comillas ya os digo no soy atida voy a ir voy a ir suavemente modificándolo os lo iré enseñando porque la verdad que me hace mucha ilusión y tenía desde el año pasado estaba detrás de este libro pero por una cosa o por otra lo he ido dejando y ya os digo después de ver un vídeo que hizo Esther de Baúl de T la verdad que que me dio muchas ganas porque su libro es de scrap me parece que era de scrap y y nada así que bueno ya os lo iré enseñando que tal conforme lo vaya modificando ya me diréis que tal que tal que tal os parece lo que voy haciendo lo que voy destrozando entre comillas así que bueno estas como veis han sido mis mini compras y mi autorregalo mensual y nada espero que os haya gustado y también quería comentaros un par de cosillas puede que a partir de la semana que viene no suba un vídeo diario como hago siempre yo voy a intentar dejármelo grabado igualmente porque es muy buena noticia para mí me han empleado el horario de trabajo y ahora voy a trabajar más días voy a trabajar unas poquitas más de horas y la verdad que viene súper bien porque me hace mucha falta porque la cosa ya sabéis con la crisis y tal está súper mal entonces claro cuando me lo han dicho hoy me han dado la alegría de la semana ya de pensar que ya no trabajo de lunes a jueves sino de lunes a viernes y más horas así que estoy súper contenta pero lo primero que he pensado ha sido en el canal lo he pensado de verdad que lo he pensado y he dicho madre mía verás tú ahora que no que no va a poder dedicarle todo el tiempo que quiera pero bueno como no hay como realmente esto yo lo hago por hobby lo hago por entretenimiento no el único beneficio que saco de esto es una satisfacción personal muy grande muy grande ya os digo intentaré seguir subiendo un tutorial todos los días pero que si no puedo que sepáis por lo que es así que bueno espero que os haya gustado este vídeo y nada estoy deseando empezar con el diario y ya está ya me diréis que tal os han parecido las compras la jama mini esta si os ha parecido bien la cintita y tal y ya está espero veros en el próximo tutorial que por si no lo sabéis a ver que os lo enseñe vamos a hacer un cactus kawaii la verdad que es que es súper gracioso yo cuando lo vi dije ostras esto tengo que hacerlo yo para el canal sí o sí me parece un súper cuco súper adorable y bueno este lo subiré mañana vale ya tengo grabado el tutorial este ya os lo subiré mañana y ya para la semana que viene pues voy a intentar entre esta tarde y mañana y el fin de semana hacer un planning semanal aunque bueno aunque lo tengo al hacer las cositas para ir subiendo los vídeos pero por ejemplo quería subir uno para el sábado pero creo que no voy a poder uno de goma eva de todas formas ya intentaré hacerlo y si no pues pues ya lo enseñaré más adelante vale así que bueno espero que os haya gustado el vídeo os guste el cactus que tengo pensado para mañana y nada lo que digo siempre nos vemos en el próximo tutorial hasta luego